¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Hoy estamos a 28 de abril de 2020. ¿Y qué creéis? ¿Qué pasa? Que no, 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 no es la contaminación y el fin del mundo, ni el apocalipsis mundial. Es que hoy cumplo 17 años. Es mi cumpleaños. ¡Es mi puto cumpleaños! ¡Y yo hago lo que me sale de la polla hoy! Así que como hago eso, he decidido hacer un cuestionario con mis 10 amigos, Chale y Enric. Acerca de mí, claro. Porque es para mí. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Vale. Juan, ¿cuál es mi color favorito? ¿Verde, azul o rojo? ¡Bien! ¡Tú sabes, tú sabes, tú sabes! ¡Bien! ¡Tú sabes, tú sabes también, tú sabes! ¿Tú sabes, tú sabes mi pala, mi güey? ¿Cuál es mi número favorito? A. 7 B. 5 O C. 9 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú sabes, mi pala! ¿Tú sabes, mi cuate, mi carnal? ¿Cuál es mi grupo de música preferido? A. Nirvana B. 5 ¿Tú sabes, tú sabes, mi pala, mi güey? ¿Tú me conoces, tú me conoces, tú sabes, tú sabes, tú ves? ¡Bien! 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 Tengo que echarle la manzana, ¡Tengo que echarle la manzana! ¡G ¡Inamente, Maristor, que echarle la manzana, manernana! Manzana bonita, barata Yo también tengo manzanas bien buenas Vale, ¿qué prefiero, Mac OS for, Winnos, o Linux? Bien, manzana, manzana, ladrón de manzana, los forros roban manzanas, las forros roban hombres... Bien, manzana, 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 las putas roban manzanas... ¿Cuál es mi marca de coches preferida? Mercedes-Benz, es A, B, Citroën o C, Peugeot. Citroën. ¡Muy bien! Citroën. ¿Qué reloj inteligente prefiero? A, Apple Watch, B, Samsung Herb o C, Marias Man. ¡Bien! Te gusta la manzana, manzana, manzana de todo tipo, Olden Fuji, todo tipo de especias. A ver, también te gusta la manzana, es que tienes mis dos manzanas, están muy ricas, por cierto. Es que tú eres de las caneras. ¿Cuál es la saga de películas favoritas de mi infancia? A, la Edad de Hielo, B, Toy Story o C, Fred. La trama cantamos, ¿vale? ¿Qué prefiero? ¿Adidas? ¿Nine o New Balance? Muy bien, bienvenidos a la asociación de idiota dispuestos a superar salidas. ¿Qué prefiero? ¿Prince, Elvis Presley o Michael Jackson? ¿Prince, Elvis Presley o Michael Jackson? ¡Bien! Cánceras un poco. Cánceras un poco. Love me, I know, love me sweet. ¡Ánimo a todos! Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Muy interesante, muy divertido y con muchas risas tronchantes. Así que, sin nada más que decir, 0% desagrado, 100% risas están limitables. Bueno, pues adiós. Aplausos. 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 Aplausos.